Emanuel García Estoy de regreso y ven que ahora estoy logrando Lo que un día les propuse y que muchos lo ignoraron Tanto de mi hablaron, envidiosos criticaron Hoy soy uno de los mejores, algo que no han superado Ellos no saben el tiempo que yo llevo en estos dos años cantando Y lo sigo haciendo sin busca pretesto Buscando mi puesto llamado la cima, ya nadie me para Tantos me dicen que en esto yo pierdo mi tiempo Que solo es un juego y yo eso lo dudo Porque ese es mi sueño, yo tengo talento y de eso soy dueño Seguiré con esto y nadie me va a parar Confío en mi talento y en mi potencial Seguiré adelante y sin dar vuelta atrás Tengo un sueño por cumplir y lo voy a lograr Ahora si nadie me para, represento a Guadalajara Soy ese mismo cabrón que teletrea tu muerte sin ocupar balas Ya llevo mucho tiempo en esto, nadie ha igualado mis textos Me han intentado imitar mi receta pero solo en medio de esos Cree que podrán pero quedan en cero, fresas y malientes, traparse y raperos Yo sigo en lo mío y en esto me quedo, casi cinco años sin esforzar puedo Este gran pro no nació de la nada, brinco por mis homies y los camaradas Ignorando a esos que dieron las patas que se equivocaron y ahora no son nada Han intentado ya quitarnos del camino Pero hasta ahora bien firme me he mantenido Así será mientras yo siga en lo mío Yo siga en lo mío, bien firme en mi camino ya Ahora estoy logrando lo que les dije Lo que propuse yo les avisé que no iba a parar De mi potencial yo nunca dudé Voy para arriba porque a mamá yo les juré Que pase lo que pase no iba a darme por vencido Esto es mi sueño desde que era un niño Dijeron que solo era un juego, juego Que nunca iba a llegar a nada, nada, nada Pero ante todo me doy cuenta que el que persevera alcanza Que voy a cumplir mi sueño, yo no pierdo la esperanza Ya vieron, vengo de regreso y vengo por lo que merezco Por todo lo que yo he luchado Ya me caí varias veces y de todas me he levantado Todo fue con esfuerzo, nada fue regalado Por eso me verán subir Después me escuchan y vienen a pedirme colabo Ahora me toca reír De regreso ya nada me para Desde Califaz hasta Guadalajara A toparle por esto, claro, son hispanas Logrando lo que le propuse a mi mamá Es que me siente este flow Si se lo repito, mi sueño ya no paró Que se vea drásticamente que lo estoy logrando Y en el transcurso no me iré frenando Llegar a lo que quiero querer implica poder Poderte echarle muchas ganas, con el tiempo lo tendré He escuchado muchas cosas que me dicen no lograrás Pero varios que me han dicho tú no lo alcanzarás Esa es mi motivación para echarle más ganas Y que les quede claro, mi sueño no va a parar En este momento no voy a aflojar el paso Y mi potencial al máximo lo alcanzó En el circo se encuentran los payasos Este es mi sueño para atrás no dar el paso S&D Con el juanito Viejo Flores Y Emanuel García 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 Gracias por ver el video